¡Qué gusto me da saludarles! Bienvenidos y bienvenidas a este programa que es su programa Sororidad Eds. A nombre de todo el equipo, de todo el staff, a Leisha Collins en la lengua de señas, de una servidora, vamos a hablar de un tema que seguramente en casa o con las amistades o con la familia, de repente decimos, ¿y cómo le digo que no? ¿y cómo le pongo un límite? ¿Cómo decir no y poner límites? Es el tema que en esta ocasión vamos a desmenuzar y que vamos a preguntarnos muchas y muchas y muchas cosas. Y espero que nos dé tiempo para que ustedes también podamos estar interactuando a través de este programa Sororidad Eds. Aquí iniciamos. Bienvenidos, bienvenidas. Lo tenía claro. Sabía que le iba a decir que no. Y justo en el último momento dije que sí. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Por qué nos cuesta tanto decir no? ¿Por qué en ocasiones hemos marcado bien los límites, pero luego nos hemos quedado con un sentimiento de culpabilidad? Muchas, ¿verdad? Y es que nadie nos ha enseñado cuál es el equilibrio perfecto para relacionarnos, sin invadirnos los unos a los otros. Manteniendo en todo momento el respeto mientras ganamos en confianza y cercanía. Con nuestros amigos, familia y pareja, y mucho más aún en el trabajo, es importante dejar claro qué es lo que estamos dispuestos a hacer y qué no, con el fin de que los otros puedan conocer nuestros límites y actuar en consecuencia. Seguramente conocemos personas que están acostumbradas al sí fácil. Fundamentalmente por no quedar mal con los demás o por miedo al rechazo. Establecer nuestros propios límites y decir no podría parecer una tarea sencilla, pero lo cierto es que no lo es. Se requiere de aprendizaje, práctica y paciencia. Una buena forma de ejercitar es escribir diversas situaciones y visualizar cómo responderíamos diciendo no de forma asertiva. ¿Con qué palabras lo diríamos? ¿Con qué tono de voz y expresión facial? Incluso podemos practicarlo en voz alta y frente a un espejo. Cuanto más se practique, más opciones de respuesta y situaciones similares tendremos. Otra manera es reflexionar antes de dar una respuesta. Evitando un sí inmediato. ¿Puedo y quiero hacerlo? ¿Tengo tiempo para ello? ¿O hay otras prioridades? ¿Estoy de acuerdo con lo que me plantean? Cuando nos hagan una petición debemos tomarnos un tiempo antes de comprometernos con una respuesta. Podemos utilizar aplazamientos como reviso la agenda y te aviso. No puedo contestarte ahora. Lo valoro y te comento más tarde. Es normal que nos cueste decir que no en un principio, pero a medida que uno va poniendo límites y practicando nuevos patrones de respuestas, será más fácil ponerlos en marcha y al final nos harán sentir bien con nosotros mismos y con los demás. ¡Suscríbete! 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 Ella es directora del CEBEP, del Centro Veracruzano de Especialidades en Psicología. Viene a hablarnos de cómo decir no y poner límites. Psicóloga, qué gusto. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenos días. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Qué difícil es decir no, ¿verdad? Muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa entre los límites y el no? Bueno, lo que pasa es que culturalmente sabemos que decir que sí es bueno, ¿no? Soy buena, sí acepto todo, sí hago todo, sí lo puedo todo. Soy buena persona, soy buena mujer, soy buena trabajadora, soy buena mamá, soy buena esposa. Entonces estamos muy bombardeados por estos estímulos positivos a decir que sí a todo, ¿no? Entonces es difícil porque de entrada los límites son mis reglas internas, mis reglas tanto psicológicas, físicas, etcétera, ¿no? Es que sí me gusta y que no me gusta y hasta dónde, ¿no? Pero no los conocemos, no nos cuestionamos qué sí me gusta y qué no. Oye, pero es cuestión cultural, entonces, sobre todo con nosotros las mujeres, como que se puntualiza el no saber decir que no y el poner límites, ¿pero es cuestión cultural? Es una cuestión cultural en gran medida, no quiere decir que nosotras no tengamos este, también este no saber decir que no, porque también hay esta parte de baja autoestima, ¿no? Si le digo que no, se va a enojar conmigo, me va a dejar de querer, se va a ir, me va a dejar, todas estas creencias limitantes que tenemos y intermedias que sí aprendemos de nuestra historia de vida. Y también hay otra parte muy importante, que es que los límites se empiezan a fomentar desde que somos muy pequeños. Y también eso actualmente genera muchos conflictos, porque las mamás no saben que sí, que no, hasta dónde es sano, hasta dónde no, en esta crianza respetuosa que se está como, que está en boom, ¿no? Sí, sí. Hasta dónde sí, hasta dónde no, que sí, que no. Hay mucha confusión. Entonces sí es muy importante establecer primero mis propios límites como mamá, como mujer, como persona, para podérselos enseñar a mi hijo, ¿no? Si yo no los tengo claros, pues difícilmente lo voy a poder establecer eso a mi hijo. Bueno, y es que hablamos, por ejemplo, de un entorno social. El decir no es ante una sociedad, es ante la familia y también dentro de estos límites que no sabemos tampoco cómo ponernos, decimos, bueno, le tengo que decir entonces que sí. ¿Qué pasa si entonces me quedo con ese no interno, pero que ya dije que sí? O sea, ¿qué consecuencias hay ante una persona que dice eso? Bueno, hay en terapia de esquemas, que es la que personalmente trabajo, se llama esquema de subyugación. El esquema de subyugación es algo que aprendo desde mi crianza. Yo aprendo que veo a mi mamá que dice que sí a todo, que ayuda a todo el mundo, que trabaja para todo el mundo y que a nada dice que no. De entrada yo ya aprendo eso por mi contexto, ¿no? Y entonces es algo, es un reforzador positivo porque también le digo a mi hijo, debemos ayudar a los demás, debemos estar para todos, debemos hacer todo, ¿no? Y tienes que hacer todo bien. Entonces, todo eso es como vamos aprendiendo esos mensajes. Cuando yo crezco, eso es mi esquema de subyugación, ¿no? Es poner las necesidades de los demás por encima de los míos. Oye, ¿y esto pasa, por ejemplo, en contexto mujeres, más en mujeres que en hombres? ¿O también en hombres se da este asunto de los límites y el no? Sí, es más en mujeres y se da más, pues precisamente culturalmente, ¿no? También hay varones que se subyugan, no quiere decir que no, pero sí creo que son definitivamente más las mujeres, precisamente por nuestro contexto cultural. Bueno, y ahora que mencionabas esto de una mujer, ¿no? Que trabaja, que hace, que sube, que baja. Esto no es nada más en cuestión de la pareja o en cuestión de los hijos, de las hijas, de la familia, de estar en casa, sino también en la cuestión laboral y poder decir, el saber decir no y poner un límite dentro del trabajo. Sí, claro, porque es como si mi regla interna sea debo ser buena, debo ser buena en todo lo que haga. De hecho, hay una creencia en terapia racional emotiva que dice debo ser competente en absolutamente todas las áreas de mi vida y eso es irracional porque no se puede, ¿no? Pero yo tengo esa creencia de debo ser buena o debo ser perfecta y entonces hago todo, todo, todo para hacerlo, ¿no? No importo yo, importa lo que le doy a los demás, lo que hago, lo que se ve, pero yo no importo. Oye, pero es que qué difícil de todas maneras, ¿no? Porque ahora que ya lo sabemos, le pregunto a Gila, que es nuestra psicóloga aquí en Sororidades, ¿cómo me pongo límites? ¿De qué manera empiezo a darme cuenta y a saber decir no? ¿Y cómo pongo ya mis propios límites? Fíjate que un ejercicio que hago mucho con mis pacientes es que les dibujo una gráfica de pastel y le digo, imagínate que este pastel es tu vida, ¿no? Dime todas las cosas que son importantes para ti y entonces empiezan los hijos, la familia, la pareja, mi trabajo, mis compañeros, mi no sé qué, ¿no? ¿Y sabes quién no aparece nunca? Tú. Claro. Entonces es ahí donde empezamos a trabajar que tú también eres importante. Si tú no te pones en esa gráfica de pastel o en ese pastel tan importante como los demás, pues ya, no, porque estás anulada completamente. Cuando te empiezas a poner límites, ¿qué sientes? ¿Qué se siente al poner un límite y al decir no? Empiezas a trabajar tu autoestima y te das cuenta que todas esas creencias limitantes que es, se va a enojar conmigo mi amiga si le digo que no voy a ir a todos los lados, se va a enojar conmigo mi pareja, mi hijo, todo, ¿no? Te das cuenta que no es cierto porque finalmente algo que también les digo a los pacientes, oye, ¿a ti te han dicho que no? Uy, sí, muchas veces. ¿Y te enojas? No. Es así como, ah, pues sí, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces, así es cuando, sí es cierto, ¿no? Y ahí es cuando empezamos como a reaccionar y a tomarnos como más en cuenta y a saber que esta parte, pues, es como de las más importantes, el poder decir, ¿no? Pero en general, o sea, no nada más en una parte, sino ese en todo el entorno, en toda tu vida. Exactamente. Entonces, cuando tú empiezas a ponerte en esa gráfica de pastel como alguien importante, pues, empiezas a darte esa importancia, a decir, bueno, pregúntate qué no te gusta, pregúntate qué sí te gusta, pregúntate realmente cuáles son tus límites, hasta dónde sí y hasta dónde no. Ay, Gilda, qué barbaridad. Pues, es que este tema va para mucho y es por eso que el día de hoy, aquí en Sororidades, estamos platicando con la psicóloga Gilda Jiménez del tema de cómo decir no y poner límites. Hola, yo soy Yaka. Les doy la más cordial bienvenida, esperando que se encuentren excelentemente bien. El tema de hoy, cómo decir no y poner límites. Bueno, pues, muy importante. Primero que nada, queremos ser las supermujeres que logran todo, que aguantan todo, que hacen todo, que a todo mundo ayudan, salvan. Ups, frena, para, porque ese desgaste acaba siendo terrible a nivel mental, emocional, energético y espiritual. Y tu cuerpo físico, ya que te cuento. ¿Quieres aprender a poner límites a la primera? A la primera puedes decir no. A la primera que no te sientas respetada. A la primera que no te sientas dignificada en tus acciones. A la primera en que tu libertad esté limitada. Cuando tú te das cuenta que algo de ti no está siendo valorado y que hay abuso, como aprendimos hace muchos años a decir no a esa persona, no a esa situación, no a ese trabajo. Cuando lo puedes hacer desde tu fortaleza, desde tu empoderamiento, sin dejar de gastarte, pues, entonces, puedes decir no y poner límites de una forma adecuada. El mantra del día te dice aprende a amarte y a resonar y fluir con lo que sí es para ti. Y fácilmente podrás poner límites desde la amabilidad, sin gritar, sin enojarte, siendo tú en absoluto centro. Yo soy Yaka. Amor, paz y luz a todos. Hasta la próxima. Por eso, la importancia de saber decir que no y poner límites es el tema aquí en Sororidad es. Hoy lo estamos platicando con Gilda Jiménez, psicóloga, y que hoy nos está acompañando y que ya estábamos diciendo, bueno, el hecho de los límites, psicóloga, el poderlo trabajar, qué pasa cuando ya digo que no. Entonces, ya tomo como esta prioridad de nuestro pastel que ya nos dibujamos mentalmente, en la que no aparecemos o en la que ninguna de las rebanadas somos nosotros o nosotras, pero ¿desde qué edad es importante entonces empezar a tener estos límites? Ok, si ya estamos grandes, ¿se puede? O sea, si ya somos personas adultas, si ya estamos como en un entorno, pues, entre comillas, más viciado y todo, ¿sí podemos empezar a poner límites? Sí, bueno, los límites son importantes desde la infancia, porque ahí aprendo justamente al no. Ahí es cuando se tiene que empezar. Sí, súper importante. De hecho, por ejemplo, las consecuencias de no poner límites son personas que no saben recibir un no, que es como el otro lado de la moneda, que a todo le dicen que sí. Y entonces es esta intolerancia a la frustración y tristemente, por ejemplo, son personas que caen en depresiones o que incluso piensan en el suicidio por recibir un no. O sea, es así de grave. A ese extremo puede llegar, porque no están acostumbrados. Entonces, sí son casos como muy complejos, porque, pues, sí, o sea, digo, tienen, no sé, 15 años, que es la etapa más o menos de la adolescencia, 14, 15 años que empezamos, pues, a recibir los no de la vida, ¿no? Y es tanta la frustración que no sabes qué hacer con eso. Entonces, viene la depresión, viene la ansiedad, o vienen estos intentos suicidios en esta impulsividad de los jóvenes. Entonces, es muy delicado también no poder decir que no. Y ya cuando llegas a esa etapa de la adolescencia, pues, claro que se puede empezar a trabajar esto, pero es difícil, porque, como les digo, mis pacientes ya tienen 15 años recibiendo un sí, sí, sí a todo. Y la vida no es eso, ¿no? Ahí en ese caso, por ejemplo, en la infancia, hablando de estos primeros años que son cruciales para el desarrollo de una persona, sea un niño o una niña, en casa, ¿cómo saber qué tanto es sí y qué tanto es no y qué tantos límites se pueden dar para un pequeñito? Eso, por ejemplo, yo soy mamá también, ¿no? Actualmente es un poco complejo porque ya no sabes ni qué. Hay demasiada información, ¿no? Sí, claro. Que dices que sí, que no. Pero bueno, esos límites yo creo que los ponemos como familia, ¿no? Cada familia es un entorno, es un sistema, independientemente del sistema del país, de la comunidad, de Jalapa, no sé, ¿no? Cada sistema es diferente. Entonces, la familia define cuáles son sus límites, que sí, que no, porque cada persona, como decíamos hace rato, tiene sus reglas, ¿no? Que sí me gusta, que no me gusta, etcétera, ¿no? Tenemos diferentes grados de frustración, o sea, que sí me frustra, que no me frustra y bueno, hay cosas que creo que generales, ¿no? Como, pues, por ejemplo, ir a la escuela, ¿no? Que, pues, que te comportes, que no agredas, no a la violencia, por ejemplo, que es un límite como generalizado, todo este tipo de cosas. Sí, el respeto y todo esto y que el niño o la niña también sepa que en ese momento algo que no le guste o algo que no quiera también que diga no. Exactamente. Desde ahí. Saluda a tu tía, saluda a tu tío. No quiero, no, no, y no obligarlo porque entonces eso hace que a lo mejor el pequeñito o la pequeñita diga, pues, ¿qué lo tengo que hacer? Porque tengo que quedar bien. Entonces van a decir que soy lindo o soy linda. Exactamente. Sí, pero sí se puede trabajar los límites cuando ya eres grande, claro, por supuesto. ¿Y ahí cómo le hago? Por ejemplo, ya a mi edad ya puedo decir que no, ya puedo decir límites, pero ya no tanto por decir y es así como de, pues, ¿por qué sí quiero? O por berrinche o ¿cómo se trabaja este asunto psicóloga? Fíjate que yo sí creo que necesitamos ayuda profesional en este caso. Porque te digo, de entrada, en este pastel de vida tú no figuras. Entonces decir, tengo que dedicar una rebanada de mi pastel para mí, es difícil. Es difícil decir, ¿y ahora qué va a pasar con los demás, no? ¿Quién va a ver por ahí? ¿Quién no sé qué? Te empiezas con estas ahora ideas limitantes o creencias limitantes ahora en otro sentido, ¿no? Entonces, ¿viene la culpa ahí también? Muchísima culpa. ¿Se involucra? Claro, por supuesto. Culpa sin tener culpa, ¿no? Sí. Me siento culpable porque ya le dije que no. Exacto. Y entonces me frustro también. Ay, le hubiera dicho que sí. Sí. Todavía seguimos con este rol de mujeres subyugadas, ¿no? Buenas. Muy en el fondo todavía existe. Ser buena. Eso no es ser buena porque de entrada no eres buena contigo. Eres injusta contigo, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo bueno realmente, no? Que tú trabajes para los demás a costa de ti es algo muy cruel. Incluso hasta violencia para ti, ¿no? Sí. Sí, llega a ser un tanto violento, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, los nos y los límites en el trabajo? Híjole, el trabajo es bien complicado porque precisamente en esta necesidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la pandemia tan difícil que se ha vuelto este tema laboral, pues digamos que muchas veces no tienes opción, ¿no? Más que aguantar, ¿no? Y, por ejemplo, entró la norma 35 al país que es la norma precisamente de violencia, de estrés postraumático, todo esto que es el cuidado precisamente de la salud mental del trabajador. Y creo que justamente sí tenemos que aprender a enfrentar este tipo de cosas. O sea, conocer nuestros derechos laborales es muy importante porque esa es la forma en que yo me puedo defender en mis trabajos, ¿no? ¿Cuántos pacientes no he tenido? Mis pacientes hermosos que agradezco siempre su confianza que me han contado historias de terror de verdad en sus trabajos, que los regañan, que los violentan, que los hacen estar ahí mil horas, ¿no? Porque solo el jefe quiere. Todas esas cosas que son anti la ley. O sea, no son legales, ¿no? Es verdad. Son ilegales. Y cuando decimos que no en un trabajo, cuando decimos que no o que bajo el límite, entonces me van a correr y entonces me van a decir y entonces me van a hacer y ya no voy a poder y entonces es una frustración y es una cadena terrible la que se está viviendo con el no poder decir no o el no saber decir no y poner límites, que es el tema aquí en Sororidades con la psicóloga Gilda Jiménez que hoy nos está acompañando. con la psicóloga Gilda Jiménez y la psicóloga Gilda Jiménez de repente decimos no y lo que no queremos es que se termine Sororidades, ¿verdad? Eso sí, lo que no queremos. Pero, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para estar trabajando en este asunto del no y poner límites? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestras principales basecitas? Bueno, primero, como lo dije, nosotros somos importantes. Ponernos en esta rebanada de pastel y entender que el no, así como el sí, es un derecho. Tenemos derecho a decir que no. Son nuestros límites. Pero también un no moderado porque también sí viene a la otra parte, ¿no? Si decimos no a todo, entonces, ¿qué pasa? Exacto. O sea, es nuestro derecho pero sí, pues es que sería lo mismo, ¿no? Si a todo es disfuncional, no a todo es disfuncional, ¿no? Tiene que haber una medida. Y hace rato en el reportaje mencionaron en las dos ocasiones la palabra asertividad. Ser asertivo requiere un entrenamiento, un entrenamiento con un profesional e incluso de cursos, talleres de asertividad y es la manera adecuada de decir que no. Asertividad es comunicar lo que pienso, siento, quiero y necesito de la manera adecuada en el momento adecuado. La manera adecuada es siendo amable, aunque sea un no. Siempre, siempre debo ser amable. No tengo que ser violento. Las tres formas de comunicación es agresivo, pasivo y asertivo y mientras más asertivo sea, pues obviamente voy a poder establecer un límite de forma adecuada a los demás. En trabajo, casa, todo, todo, todo. La asertividad es hermosa. Sobre todo, y puntualizamos esto, sobre todo en mujeres, ¿verdad? Sí. ¿Psicóloga? Sí, también en varones, También los varones, hay varones que no saben decir que no, ¿no? Sobre todo cuando están muy enamorados, ¿verdad? Pero sí es, o sea, sí se da más en mujeres. Sí se da más en las mujeres. ¿En qué edades más o menos empiezan? ¿En general? Yo creo que en general... ¿O hay un punto en el que no es...? Yo creo que empieza desde la adolescencia. Justamente en este, creo que es un común, una creencia muy común del deber ser perfectas, del deber ser buenas mujeres, buenas mamás, buenas esposas, buenas todas. Creo que es más una creencia de mujeres que de varones. Insisto, no quiere decir que ellos no lo piensen tan bien, pero sí he visto al menos en mi experiencia más hacia las mujeres, ¿no? Entonces, romper con estas creencias y una creencia como sana es voy a hacer lo mejor que pueda en todo lo que haga, ¿no? Claro. Eso es como una carga menos de decir debo ser perfecta, es muy fuerte esa carga, Sí, ya esa parte no es voy a ser yo, me siento bien conmigo, quiero estar bien conmigo, quiero estar bien con las personas que están a mi alrededor, pero para eso sí hay que tener como este límite y esta parte en la que el decir no es muy importante. Eso es entonces lo que podemos hacer. Eso es lo que pueden hacer y obviamente buscar apoyo profesional siempre ayuda muchísimo. La psicoterapia no es para locos, la psicoterapia es para conocerme mejor, conocer mis herramientas, mis recursos y saberlos utilizar en la vida. Eso es la psicoterapia. Y que ahorita, bueno, hay muchos centros como el CBEP en donde podemos llegar, ¿no? Podemos encontrar. Esos órdenes. Sí, sí. Doctora, pues el hecho de decir no, el hecho de poderlo hacer, pues es recomendable para cualquier persona, desde cualquier punto en donde nos estén viendo aquí en sororidad, es que eso también es importante porque muchas veces el alcance para encontrarse en una terapia de psicología no está en muchos lugares o muchas veces muchas mujeres o hombres dicen no, yo no quiero ir. ¿Qué recomendación darías, por ejemplo, en este asunto para personas que están en comunidades más alejadas o que no tienen como al alcance tantos centros de apoyo? Bueno, yo creo que también en las comunidades hay grupos de ayuda, asociaciones civiles que dan charlas. Yo he conocido colegas que dan charlas en comunidades rurales. Acérquense a este tipo de pláticas, todo eso ayuda. En las escuelas también dan escuela para padres. Hay muchas cosas a las que nos podemos acercar, incluso, por ejemplo, en YouTube, si ustedes buscan en YouTube asertividad, hay muchos videos que dicen qué es, cómo funciona, para qué es, etcétera. Sobre todo en pro de la prevención porque el decir sí a todo y decir no a todo tiene consecuencias desde la depresión, ansiedad y nos puede llevar incluso a situaciones como lo dije hace rato un sí a todo a incluso intentos suicidas en la adolescencia que es muy grave. Incluso hasta la violencia, violencia sexual, violencia contra las mujeres que es lo que se tiene que prevenir. El decir no, poner límites es muy importante y es por eso que el día de hoy agradecemos a la psicóloga Gilda Jiménez Becerril. Ella es directora del CEDEP que es el Centro Veracruzano de Especialidades en Psicología para hablar de este tema. Decir no, poner límites ya está. Listo con nuestro pastel. Psicóloga, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. A Leisha Collins en La Lengua de Señas. Gracias a Leisha y a todo el equipo y a todo el staff de Sororidades. Aquí hemos terminado. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.